Orumilalade 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 Orumi lalate, orumi lalate, ye 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 moro ipa, orumi lalate Orumi lalate, orumi lalate, ye 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 moro ipa, orumi lalate Orumi alate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Unco, orula, la calaca, la voz y a la dos. Unco, orula, la calaca, la voz y a la dos. Unco, orula, la calaca, la voz y a la dos. Unco, orula, la calaca, la voz y a la dos. Unco, orula, la calaca, la voz y a la dos. Unco, orula, la calaca, la voz y a la dos. Unco, orula, la calaca, la voz y a la dos. IFA Ounco, Oru-la, la calaca, la bose alato IFA MAYA LAKUNFELE, IFA IRIKI MAYA LE KUNFELE, IFA IRIKI MAYA LAKUNFELE AWO IRIKI MAYA LE KUNFELE, IFA IRIKI MAYA LAKUNFELE, IFA IRIKI MAYA LE KUNFELE, IFA ¡Suscríbete! 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 La cala, la cala, la cala, la cala, la cala. La cala, la cala, la cala, la cala. La cala, la cala, la cala. La cala, la cala, la cala. La cala, la cala, la cala, la cala. La cala, la cala, la cala. 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 La cala, la cala.